Cajar el bebé de ese pof, después pof, pof, le da otra nota Yo DJ, para ese disco, échalo pa' trae polo desde el inicio Haco, a subir, Haco making the beat Rapper, crónicas, yeah Cajar el bebé de ese pof, después pof, pof, le da otra nota Pa' la plumita y le hace pof, pof, la loca agarra el bebé El yo, DJ Mishael, suéltala, capirmo Pa' apariciar bien loca, 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 pa' que le hagan pof, 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 pof Señora WhatsApp te me pone resia, pa'l olorcito yo soy tu anestesia A ti te gusta la lactosa, la magnesia, no me dijeron que tú eres resia, yeah Solo me ve y me convence, yo soy vida, dice que le va al patense Ni la tumba hay que me dispense, ella quería un abogado No es indecente, que me le di comer y hago raper Es tonta que pica el tío que la rasqué Dale para abajo al locate Y si estás muy tenso, no toques La loca agarra el bebé de ese pof, después pof, pof Le da otra nota a la plumita y ese pof, pof La loca agarra el bebé de ese pof, después pof, pof Pa' apariciar bien loca, 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 pa' que le hagan pof Ya lo malo venga y la obligué, ella quiere que la castigue Ya lo malo venga y la obligué Si se porta mal, yo me porto mal, si se comporta, me comporto Si se porta mal, yo me porto mal, si se comporta, me comporto Y yo si le pe, 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 pego Yo si le pe, 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 pego Y yo si le pe, 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 pego Yo si le pe 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 yo lo le pe 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 Te mandé a un monstruo a novia Te mandé en el piso como piel de molly Dice que el ex novio era Poli Dos como guato y el fuego Un quiebre magia y te ruego y te ruego Pero no me asfego Yo solo reto Esto no es lego Aquí es sin juego Dale verga el ego Te pego Por ti ya me meto el kim Para ver siempre se cuñiga Yo DJ, para ese disco, échalo pa' atrás del inicio. DJI dice, tengo ping-ping pa' tu chin-chin, espero que la tenga clean, por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín, pa' tu chin-chin, espero que la tenga clean, por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín, aquí tengo tu paleta, tú pa' chiqueta, para ponerte en la gueta, todos hay yagin como vegeta, y si estás a dieta, tengo un pedazo tarde pa' tu comparte, rozarte, contra la pared, ahorcarte, raspa, raspa, que quiero arrimarte, ¿cómo? que quiero arrimarte, tengo ping-ping pa' tu chin-chin, espero que la tenga clean, por ti yo me meto al gym, para ver siempre ese culín, pa' tu chin-chin-chin, yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted, tengo los ojos rojos, después de la hierba que yo fumé, estaba bregando solo y contigo, la solida la maté, estoy brillando de lejos el cuello, lo tengo lleno de pibis, tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver, Te quiero tener, 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 la chori quiere que la mate, me habla de su vida, me cuenta con él, es no yo fue un desastre, le quitó el estrés, escuchamos tres, y no quiere que la saque, la tengo confundida, fumando María, le hice un jaque mate, a ella le hice un jaque mate, solo cállate, cállate, tengo varios feelings como Kylie, tú tienes el feeling, tú lo sabes, arremátate conmigo, vamos a lúcerte, no te preocupes, despreocúpate, de por qué fumemos te lo voy a meter, tú eres bella, que déjala a ti, mire, yo no sé, tú eres bellaca, por como los labios te muerden, te tengo en mi cama, y todos estos iras se muerten, mezclamos las trapas, con los besos de la verde, me he visto del mundo, porque para mí era muy buen chico, tanto que yo te pedí, y que le digo a papá Dios, no, no, como dice que me ama, y otro también te metió, yo mami, yo me quedo, es que no eres tú, nena suyo, no, me he visto de negro, porque para mí el amor murió, tanto que yo te pedí, y que le digo a papá Dios, no, no, como dice que me ama, y otro también te metió, es que mami, yo me quedo, perro, si tú te mueras, entonces yo me encuero, antes de meterte, juego con mis dedos, bailarina, montate en mi hierro, es que mami, yo me paro, perro, ay no, tú me quieres y yo no quiero, antes de meterte, huevo con mis dedos, esa bailarina, está pidiendo hierro, ay no, que yo le doy pie duro, como Klauella llega sin seguro, la recha me llevó pa' lo oscuro, la puta como me movió el culo, culo es un hit, yo quiero un culo, le gustan morenos, no le gustan fulos, en mi cena igualmente te desayuno, por ese tipo de pecados, bebe ayuno, si no tengo condón, le doy puro, es que todos mis errores lo toleran, solo quiero uno que no la diera, que fue plata si todos tienen cartera, yo sé, quiero un trío la parcela, le quito el paraguas pa' que me lloviera, tan rico cuando se viene de primera, es que da la que ella quiere su regera, toda la bandida siempre tan soltera, le gasto la luz pa' que ella me lo diera, esa nalgona está pidiendo perejena, no es dinero al final, todas son vineras, vineras solo un nombre, ya culean cuando quieran, que mami yo me quedo perro, si tú te encuentras entonces yo me encuero, antes de meter este juego con mi dedo, bailarina apúntate en mi hierro, es que mami yo me paro perro, ay no, tú me quedas y yo no quiero, antes de meter este juego con mi dedo, esa bailarina está pidiendo yerra y no, me la toque en que ensaya, esa sirena se quitó la toalla, 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 a ese disco, echalo pa' atrás, desde el inicio, yo me quedo, a ese disco, echalo pa' atrás, desde el inicio, yo me quedo, yo me quedo, Roba pollos snack bag, papelito bambú con un poco de grava Roba pollos snack bag, papelito bambú con un poco de grava Estamos a la moda, no vale mucho, 40 dolar El color que compro lo combino con mi gorra Me mantengo, no paso de moda Selecta button, gracias por la gorra No lo esperaba, llego a buena hora Con mi blue jean y una white tea y unos roba pollos de color gris Snack bag, papelito bambú con un poco de grava Roba pollos snack bag, papelito bambú con un poco de grava Yo no quiero un par de pompases, porque para mí, yo no nacen Solo con veces mi clase, él se aplazó y yo pasé la clase En el verano siempre nacen, con calcetín o sin calcetín En mi roba pollos, tengo yo mi güey Roba pollos snack bag, papelito bambú con un poco de grava Roba pollos snack bag, papelito bambú con un poco de grava En esta fiesta me vengo a lucir DJ playing, juega mi city, caminando, andando Droga buscando, es algo malo y lo estoy cantando Estoy cantando, estoy cantando, estoy cantando Con la fire Yo DJ Para ese disco, échalo pa' trae polo desde el inicio Clarity Clarity Ay, báilamelo, morena linda, meneámelo Se culo tuyo, pulo, 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 pulo Ella sale de su casa, ready pa' bailar Su novio le fallo y lo quiere olvidar Ella no cree en el amor, no la quiere jugar Puesta pa' lo suyo, solo quiere culiar Hoy, free para ella Tiene una amiga que le pasa la botella Ella no confía en nadie, solo confía en ella Ella en el carro tiene llave del hotel, cinco estrellas Ella se siente rica aunque el ex la mire fea Tiene su ganado, a ella siempre le desea Fuma como loca y no importa que la vea Que la vea Ay, báilamelo, morena linda, meneámelo Se culo tuyo, pulo, 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 pulo Ay, báilamelo, morena linda, meneámelo Se culo tuyo, pulo, pulo, pulo Uy, uy, uy yu, uy, 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 uy Me gusta su, uy, 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 uy Me gusta su, uy, 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 uy La tienes que ver, ella es la chica que todos se quieren comer Así como es, pero no, por cualquiera se dejan cojoder Todo tiene en sus lugares, lo sabe alucinar Más cuando camina, todos voltean a mirar Quieren darle paga, le ofrecen carro y casa Ella siempre es cool, por lo suyo trabaja Cuando sale a la disco, nadie se la baja No anda con paga, por donas en la barra la compra por casa Ella dice que es libre como Frozen Y que cualquiera la conoce, no sé Más cuando me puedes attrae ивar Yo, massive, hewa goa'na Onfire music presenta tuyo Out of all them and and their picks We push them rhythm, wad them feel like Their rhythm pya Cel Mana cya yai nao Their rhythm anêm, get a fin a boi Una log on to é hin Rhythm, got a fin a boi Bus let's say 따 Hola, yo un cash Time, 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 time No lo pierdes Es que no, no lo pierdes Ella no es como una corriente El timing, time, 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 time No lo pierdes Es que no, no lo pierdes Ella no es como una corriente Otra noche ideal, ideal Rapándote Otra noche ideal, ideal Alucinándote Cuando te miré ahí me centré En ti me concentré Hice un flashback y me recordé Las veces o las veces en que te rapeé Ay hombre, para esa guía no hay compé Hacía rapazón, viera como rompe Y yo me pongo enorme De mente moderna salió en la portada de Forbes Ay, 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 ay Vieras que rico Cuando bailas para el tráfico Esa mujer si está en el top El timing, time, 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 time No lo pierdes Es que no, no lo pierdes Ella no es como una corriente El timing, time, 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 time No lo pierdes Es que no, no lo pierdes Ella es como una corriente Ella es como una corriente El timing, time, 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 ¡Gracias! 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 No tienes que decirlo, no, ¿vale? Fear of your up when you a give me tough chat Tap man up in a your soul Man when madame me nice to you alone Some things what you say to me make me a feel af Like when you look at me say hey you set your half Wanna croak, wanna block, talk in a your shot A dad told me damn Point field So she like point field When a tap man a love she Me know you like point field So she like point field Hundred percent security I saw me how you really have made a wheel How you alone understand me devilish face You know if you call me down when me fix and a rage Look how my button is in the lower land smiley face Really really like you know But me don't know what you tell you now I wish you could not see how much me love you But me don't know what you show me love Me can be the man for you Vous are the one you show sev 일 from my family to Unless I must date midday Then you show them semi was somebody War aman You big So she like point field When I top man I top man I top amount Pan kilometres ¡Suscríbete al canal!